Pasa Elisa Buenas noches ¿Qué tal Sergio? ¿Quieres tomarte algo? Yo me estoy tomando un calvados fantástico que me han traído exclusivamente para mí desde Normandía Tomaré lo mismo Pónsele, cierra la puerta Elisa Gracias Caramba con el sitio Solo ha faltado que el camarero me pidiera una contraseña Muy poca gente conoce este sitio y así tiene que seguir siendo, Sergio Aquí es donde me gusta tratar los asuntos de los que no quiero hablar en mi despacho ¿Tiene una respuesta a mi oferta? Sí Pero antes de dártelo me gustaría saber algo, siéntate ¿Por qué haces esto, Sergio? ¿Quieres vengarte de Marcelino? Marcelino es un buen hombre No tengo nada contra él Entonces, ¿por qué lo haces? ¿De verdad se importa tanto? A mí sí Para asaltarse la ley hace falta tener un buen motivo, Sergio Venganza Codicia Me da igual Es algo que te ayuda, ¿sabes? Es algo que te ayuda, ¿sabes? El motor que te pone en marcha Pero también puede ser tu punto débil Las complicaciones siempre suelen venir por ahí Precisamente si son debilidades Mejor no airearlas Buena respuesta, abogado Pero no me vale Lo único que necesitas saber es que sé hacer el trabajo Y quiero hacerlo Muy bien Entonces se lo haces por dinero, ¿no? Sí Me temo que mi debilidad Es el dinero El dinero nunca es un problema Pero la avaricia sí Y las cosas siempre se pueden complicar Cuando pensamos que nunca tenemos suficiente Usted tiene suficiente Lo confieso Soy de los que piensan que el amor mueve el mundo El amor al dinero, por supuesto Pasa, Elisa Gracias Marcelino tiene miedo Era el mejor en lo suyo Pero se está haciendo viejo Y está empezando a cometer errores Sí, lo sé, lo sé La cuestión es Si tendrás las suficientes agallas para hacerlo tú Sí A partir de aquí No hay marcha atrás, Sergio Quiero que lo sepas O acabas forrado O acabas en la cárcel No pienso acabar en la cárcel Solo tengo dos condiciones Dispara La primera no voy a dejar de trabajar en el bufete Ocaña Yo veré cómo y cuándo me las apaño Pero seguiré trabajando allí Sin problema ¿Cuál es la otra? Quiero el maletín que Marcelino rechazó Quiero recibir la misma comisión que le pagabas a Ocaña Bueno Está claro que no lo haces por dinero Lo haces por mucho dinero Trato hecho, Sergio Por el Calvados No hay nada Bueno, escucha Dad otra vuelta por la zona del polígono Oye, que me da igual que ya hayáis estado por allí Daréis las vueltas que sean necesarias ¿De acuerdo? A ver si estamos en lo que estamos Muy atentos En el fondo agradecerás no haberse comido ese sándwich Es una bazofia Y si lo que quiere es relajarse Mejor que se vaya al Atlas Oye, bueno Ahora ya cerró Pensaba que no había nadie por aquí, Elías Ha sido un día muy duro Sí, mi turno acabó hace horas Pero bueno Este café es tan asqueroso que es adictivo Por lo menos está calentito No debería pasarse por su casa Por lo menos usted tiene a alguien que le espere No, Elías He avisado de que no le esperen ¿Qué clase de comisario sería si me voy a casa sabiendo que una De mis agentes está por ahí? A merced de ese psicópata Tome Le invito a mi café Así por lo menos me siento útil Si me tomo otro café La úlcera me va a llegar a los pies La otra vez, Elías, fue tan duro La verdad es que nunca me he enfrentado a algo así En esta comisaría hemos resuelto miles de casos Y nos hemos enfrentado a cientos de peligros Por algo nos llaman Kabul Pero esto Los de la agencia de mensajería han logrado identificarle No, es como buscar a un fantasma Lo tiene todo calculado Solo espero encontrarla cuanto antes Ha evitado mencionar su nombre en todo momento Lola Parece que quiere evitar nombrarla No me gustaría estar en tu pellejo, amigo ¿A qué te refieres? Bueno, sabes lo que opino de todo lo que está pasando Todo esto se podía haber evitado Yo no te echo la culpa porque sé que te han impuesto al cantamañanas ese de Osorio A los de arriba les impresionan mucho su palabrería y su método moderno Elías, de verdad Deja de darle vueltas que esto no sirve de nada Osorio por lo menos tiene a un sospechoso ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Eh? ¿Qué? Menos criticar y más hacer Ese es el sospechoso del que hablaba en la reunión Por lo menos podía compartir la información, ¿no? Dejémoslo, Elías De verdad Sí, lo mejor será que te marches para casa Yo voy a hacer lo mismo Tanto café nos altera un poco los nerviosos Aunque resulte difícil de creer, me siento más a gusto aquí que en mi casa Aunque las últimas horas están siendo un infierno Todos estamos muy volcados en encontrarla Hay gente muy valiosa aquí Confía Guevara Dime la verdad ¿Crees que Lola está viva? Lo que yo piense da igual Lo importante es seguir buscándola ¿Más a strengtho? Lola 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 Tranquila, tranquila, Lola Ya pasó, estás a salvo, tranquila Vamos, cariño, vamos Gracias